A continuación, se explicará la relación entre la normalidad y la molaridad de una disolución o solución. En este canal, hasta este momento, se han presentado tutoriales sobre estas siete clases de concentraciones. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos de ellos. Los invitamos a que los visiten y se suscriban a este canal. Para interpretar la relación entre la molaridad y la normalidad de una solución, recordemos los conceptos. La molaridad son el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución y la normalidad son el número de equivalentes gramo de soluto disueltos en un litro de solución. En este ejemplo, se tienen tres litros de una disolución donde hay disueltos seis moles de hidróxido de magnesio equivalentes a 348 gramos. Vamos a averiguar la molaridad y la normalidad de esta solución. Primero, hallamos la molaridad aplicando la fórmula, en donde los moles de soluto son seis y los litros de solución son tres, obteniendo como resultado dos moles, que son los que están disueltos en un litro de solución. Por tal motivo, esta solución es dos molar. Hasta este momento, hemos averiguado la molaridad de la solución. A continuación, vamos a hallar la normalidad, aplicando la fórmula en donde se dividen los equivalentes gramos de soluto entre los litros de solución. Primero, vamos a averiguar el valor de un equivalente gramo de este hidróxido base, mediante esta fórmula, en donde la masa molar se divide por el número de iones hidroxilo de la base, que en este caso son dos. Hallamos la masa molar de este hidróxido, que es el resultado de sumar las masas de los elementos que la conforman. El del magnesio es 24, 32 que corresponden a los dos oxígenos y 2 que corresponden a los dos hidrógenos, obteniendo un total de 58. Esta es la masa molar. La reemplazamos en la fórmula y dividimos por 2, que es el número de iones hidroxilo de este hidróxido base. Se obtiene como resultado que un equivalente gramo del hidróxido de magnesio es igual a 29 gramos. Esta relación nos sirve para convertir los gramos de soluto a equivalentes gramo, multiplicando por un factor de conversión, constituido por las unidades equivalente gramo y gramo. Estos van en el denominador para que puedan ser eliminados con los gramos del numerador. Y ya sabemos que un equivalente gramo es igual a 29 gramos. Al realizar la operación se obtiene que estos 348 gramos son iguales a 12 equivalentes gramo. Como ya se tienen el número de equivalentes gramo que hay en la solución, podemos aplicar la fórmula para hallar la normalidad. Hacemos los respectivos reemplazos. Son en total 12 equivalentes gramo, divididos por los litros de solución, que son 3, obteniendo como resultado 4 equivalentes gramo. Como esta es la cantidad que hay disuelta en un litro de solución, esta solución es 4 normal. En seguida, podemos hallar la relación entre la molaridad y la normalidad. Apreciamos que la normalidad es el doble de la molaridad y esa relación se puede averiguar aplicando la siguiente fórmula, en donde la normalidad es igual al número de iones OH- del hidróxido o base multiplicada por la molaridad. Al hacer el reemplazo en esta fórmula por los valores, tenemos que la normalidad es igual, número de iones OH- son 2, y se multiplica por la molaridad que es 2, obteniendo como resultado la normalidad igual a 4. En el siguiente cuadro se muestran las fórmulas en donde se relacionan la normalidad y la molaridad. Se observa que en estas cuatro fórmulas siempre la molaridad de la solución se multiplica por la carga total del metal o no metal cuando es un óxido, o por el número de iones OH- cuando es un hidróxido o base, o por el número de iones H+, cuando es un ácido, o por la carga total del metal cuando el soluto es una sal. Apliquemos estas relaciones en el siguiente ejemplo. Se tiene 0,1 litro de disolución donde hay disueltos 0,025 moles de trióxido de aluminio. Averigüemos la molaridad y la normalidad. Primero, hallamos la molaridad. Hacemos los respectivos reemplazos de los moles y los litros de solución, obteniendo como resultado 0,25 moles. Como esta es la cantidad de soluto que hay disueltos en un litro de solución, ella es 0,25 molar. En seguida averiguamos la normalidad aplicando la fórmula de el óxido, que viene a ser la carga total del metal o no metal multiplicada por la molaridad. Como necesitamos la carga total del metal, averiguamos en este óxido que el oxígeno, como tiene número de oxidación menos 2, 3 por menos 2 igual a menos 6, y el aluminio debe tener número de oxidación más 6, número de electrones cedidos igual al número de electrones recibidos. Reemplazamos en la fórmula y tenemos que 6 es el número total del metal multiplicado por la molaridad, dando un resultado de 1,5, que corresponde a la normalidad. En este otro ejemplo se tienen 4,5 litros de una solución donde hay disueltos 1,8 moles de ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Al averiguar la molaridad, realizando el reemplazo de los moles de soluto y los litros de disolución, se tiene como resultado 0,4 moles, que es lo que hay en un litro de disolución, o sea que esta solución es 0,4 molar. Como este soluto es un ácido, aplicamos la fórmula respectiva, en donde la normalidad es igual al número de iones H más por la molaridad. Al reemplazar los valores, el número de iones H más son 3, multiplicados por la molaridad, obteniendo como resultado 1,2. Por tal razón, esta solución es 1,2 normal. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermás.com. Suscríbanse y compártanlo.